Hola, señoritas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como se habían dado cuenta, las dos últimas semanas no pudimos transmitir en vivo, pero les dejamos dos enseñanzas muy preciosas. La primera fue porque asistimos al campamento Meta, ¿verdad? Y le dejamos una repetición de nuestra hermana Katy Flores, esperamos que haya sido de gran bendición. Y la siguiente semana les dejamos una repetición del Día de las Madres con nuestra hermana Miriam Salazar. Esperamos que haya sido de bendición, sabemos que sí, pero ya, hoy yo ya estaba feliz, contenta, diciendo, señor, ya va a ser en vivo y vamos a estar con cada una de las señoritas. Y pues hoy, como cada lunes que el señor nos ha regalado, que el señor nos ha permitido estar aquí, tenemos una invitada bien hermosa, bien especial. Hace poquito pasaron por nuestra iglesia, nuestra bella hermana con su esposo, sus tres hermosas niñas, y pues dije, no, es una gran bendición y por algo el señor la está mandando. Y pues les presento a nuestra hermana Lore Pacheco de Mangas, es una preciosa familia, de verdad, de mucha bendición. Y pues, hermana, si se puede presentar con las señoritas que están con nosotros, platicarnos un poquito acerca de usted. Hola, señoritas, muy buenas tardes a cada una de ustedes, es un gusto poder estar, pues aquí en esta página, verdad, gracias a la hermana Vero por la invitación. Bueno, pues ella ya dijo, mi nombre es la hermana Lorena Pacheco de Mangas, soy esposa del misionero Marcos Mangas, verdad, y juntamente con mi familia, con mis tres niñas, somos misioneros al país de Cuba, y pues ahora en este tiempo estamos en el tiempo de lo que es la visitación de iglesias, donde estamos exponiendo nuestro ministerio, nuestra carga hacia el país, verdad, de Cuba, y pues estamos visitando iglesias y Dios nos dio la bendición de poder ir a la iglesia y conocer a la hermana Vero, y fue de mucha bendición, verdad, y pues solamente pido de sus oraciones, señoritas, para que en el tiempo que Dios quiera, verdad, nosotros podamos estar ya de llenos en el país de Cuba. Ya hicimos, este, dos viajes misioneros, por causa de la situación de Cuba, nosotros estamos como misioneros evangelistas, es decir, no vamos a estar allá quedándonos a vivir, porque no se puede, pero estaremos haciendo viajes misioneros con nuestra familia, haciendo conferencias de jóvenes, campañas evangelistas, escuelas bíblicas, verdad, con los niños, todo, este, lo que sea, en el trabajo de la obra del Señor, ese es nuestro plan, nuestro deseo como familia, poder ir y trabajar en ese país, pero por ahora estamos en visitación de iglesias para exponer nuestro ministerio y buscando iglesias que puedan, este, respaldar nuestro ministerio, verdad, allá sostener la cuerda, orar por nosotros y apoyarnos también económicamente para poder ir y estar haciendo la obra en ese lugar. Amén. Una bendición, bueno, algo que comentaba su esposo, verdad, hermana, en la iglesia cuando nos visitaron, es hacer algo con jóvenes. Exacto. Y es algo que, bueno, solo Dios da la sabiduría a ustedes que los ha llamado para allá, y a mí me impactó eso, el poder trabajar con jóvenes y que de ahí mismo el evangelio corra, hacer cosas con ellos, campamentos para ellos, el tiempo, el poco tiempo que ustedes puedan estar, invertirlo en esos jóvenes. Sí. Y es de mucha bendición, hermana, nosotros, pues como lo comentaba, verdad, a las señoritas acabamos de ir a meta, y el trabajo con jóvenes es ver un poco más allá, verdad, porque estamos nosotros que hemos decidido servir al Señor. Pero la generación que viene, pues esos jóvenes se pueden agarrar, y en Cuba, que está muy limitado, que es un país que está muy restringido, solamente los jóvenes de ahí, pues, agarrar su juventud y si deciden servir al Señor y trabajar de esa manera, que tremendo ministerio, fue algo que a mí impactó, hermana Lore, y pues estamos orando por ustedes, en verdad, que el Señor le siga dando esa sabiduría, que le siga dando esa gracia, y abriendo puertas, abriendo puertas en Cuba y proveyendo, proveyendo todo lo necesario, y pues qué bendición a mí me impactó, señorita, esta parte, porque sí, los jóvenes tienen toda la energía, pero Satanás anda también detrás de ustedes, señoritas, con todo este mundo, ¿verdad? Y si nosotros como cristianos, los hermanos, pueden ir y en Cuba y vengan a orar, y aquí tenemos actividades y un campamento donde haya jóvenes salvos, y aparte de salvos, llamados al ministerio. Qué tremenda bendición. Así es, hermana Vero. Pues Dios nos ha dado la oportunidad de poder tener nuestro primer campamento, en el segundo viaje tuvimos un campamento donde, pues, hubieron jóvenes, ¿verdad?, rindiendo su vida a servir a Dios de tiempo completo. Era en una iglesia donde ni siquiera tenían reunión de jóvenes, no había, no había nada de jóvenes, y con esos jóvenes que se quedaron del campamento, iniciaron sus reuniones de jóvenes, y, pues, nuestra meta es eso, trabajar con jóvenes, alcanzarlo, ¿verdad?, es lo que llena nuestro corazón, para que por medio de la vida de estos jóvenes, ¿verdad?, iglesias sean levantadas en el país de Cuba. Y, pues, solamente ellos son los únicos que pueden estar al frente de cada iglesia. Nosotros como extranjeros no, entonces por eso necesitamos alcanzar a los jóvenes que estén dispuestos a levantar obras y estar enfrente de ellos. Amén, qué tremendo ministerio. Vamos a orar, señoritas, pero más ahorita en unos segunditos le vamos a pedir sus peticiones. Mientras, hermana Lore, voy a leer algunos comentarios de señoritas que ya están aquí. Y también quiero mandar antes un saludo muy, muy especial a una señorita. Bueno, varias señoritas que pudimos ver en el campamento metal. Pero esta señorita se nos acercó, me la presentaron y me dice, hermana, es de mucha bendición el programa. No me lo pierdo y si no lo veo, después veo la repetición. Y ha sido de bendición para ella y bien preciosa esa señorita. Saludos a Melanie Guzmán. Melanie, si estás aquí, muchos saludos, muchos besitos. Ella está en Tuxpan, Jalisco. Hicieron mucho tiempo, pero gracias a Dios llegaron al campamento y es una bendición saber, señoritas, que todo esto es de bendición a tu vida y que las enseñanzas son de bendición a tu vida. Y también vamos a leer algunos comentarios rápidamente, hermana Lore. Dice, saludos, prima Arely Madrigal. Saludos, prima Bella. Dios te bendiga. Saludos, hermana Rosaura. Manda un corazoncito y unas manitas de oración. La hermana Rosaura Álvarez Martínez. Tania Solares. Saludos, Tatis. Dios te bendiga. También manda saludos, hermana Lore. La hermana Leti Saucedo. Saludos, hermana Leti. Iglesia Bautista La Roca, ¿verdad? También dice que Dios les bendiga grandemente. La hermana Leti Saucedo. Dice, bendiciones, hermanita. Saludos, hermana Leti. Andrea Julieta de Ortiz. Bendecida tarde. Igualmente, hermana Julieta. Dios te bendiga. De donde sea usted, muchos saludos. Betel Bautista también lo está viendo. Saludos, Iglesia Bautista Betel. Jorge Sus López. Dice, Dios te bendiga. Noches. Hola, hermanas. Amén. Bendiciones. Es de Cuba. Dice, yo soy Jorjito. Cristiano. De Cuba. Ok. Y también Yadira Piti. Manda unas manitas de oración. Iglesia Bautista Monteabarín de Cuernavaca. Saludos, Andrea. Saludos a la Iglesia Bautista Monteabarín. Qué bueno que estás con nosotros. Cristi Soto de Durán. Saludos, hermana Cristi. Dios te bendiga. Jazmín de Vaina. Saludos, Jazmín. Ella estuvo con nosotras y gracias a Dios acaba de tener a su bebita. ¿Recuerdan, señoritas, que nos compartía que pudiéramos orar por ella? Hace unos días ella pudo dar a luz. Todo salió bien. Y, pues, saludos a todas. Y, hermana Lore, pues, nos gustaría, ¿verdad?, ya que está con nosotros, poder ser de bendición a usted, orando esta semana por algunas peticiones que usted nos pueda compartir, hermana? Bueno, primero, pues, por mi familia, para que, pues, Dios siga guardando nuestras vidas en los viajes que hacemos, ¿verdad? Sabemos que es muy peligroso andar por carretera, estar viajando tantas horas. Dios ha sido muy bueno, ¿verdad?, y Él nos ha protegido, nos ha guardado. Pero quiero que oren para que Él lo siga haciendo, siga guardando de nuestras vidas durante los viajes. También, pues, para que iglesias puedan añadirse a nuestro ministerio. Y, este, también quiero que oren por mi salud. Que he estado batallando con mi garganta, ¿verdad?, ando muy afónica. Y quisiera que oren para que Dios sea el que haga la obra en mi salud. Y, también, pues, pido que oren por una de mis niñas, Danielita, que, pues, tenemos a mi hija Daniela, que ella sufre de crisis de epilepsia. Entonces, pues, eso no ha sido obstáculo, ¿verdad?, para detenernos en servir y estar viajando. Gracias a Dios, Él ha guardado, pero rogamos que, pues, que sigan pidiendo por ella. Que oren por ella, para que Dios haga la obra en su cuerpo, ¿verdad? Y, si Él quiere sanarla, está bien. Y, si no, pues, que Dios nos dé la gracia y sabiduría para poder cuidar de ella. Amén. Amén. Este, bueno, señoritas, vamos a estar orando por nuestra hermana Lore, por estas peticiones. Pero, también, ella me comentaba de su gargantita. Ya tiene un buen tiempo con la gargantita, una situación ahí. Oremos por ella, que el Señor obre, que el Señor permita que no le duela mucho, ¿verdad?, y que pueda sanar su garganta. Por la salud, por la familia, por sus viajes, usan mucho carretera, ¿verdad?, que el Señor sea obrando, guardándolos, por que iglesias se sigan añadiendo para apoyar este gran ministerio. Y, pues, sabemos que Dios nos va a bendecir, ¿verdad?, si como iglesias apoyamos y las iglesias que apoyen, Dios va a bendecir mucho a este ministerio. Por la salud de Lore, como ya se los mencionaba, y por la salud de Dani, ¿verdad?, de su niña. Que, si Dios quiere, Él la sane de los ataques de epilepsia que le dan. Y, pues, oremos, oremos por la familia de nuestra hermana Lore, por su esposo, por sus hijas. Y, de una manera especial, señorita, sé que cada lunes te lo digo, pero no te lo voy a dejar de decir. Ora por las peticiones, los anhelos del corazón de mi hermana Lore. Que hay peticiones que no nos compartió, seguramente, pero que son anhelos de su corazón. Son deseos que ella tuviera y, pues, oremos por ella. Que Dios la mantenga como sierva fiel, al lado de su esposo, como esa madre que sus niñas necesitan. No sabes cuánto, señorita, las hermanas, esposas de misioneros, misioneras y esposas de pastores, necesitamos tus oraciones. Mucho, por favor. Si tú piensas, vas caminando y Dios te trae a una hermana, a una esposa de pastoro, a una esposa de misionero, ora en ese momento. Pídele, Dios, yo no sé qué esté pasando, pero te pido que la sostengas. Y no sabes qué es el mayor regalo que tú puedas dar a alguna hermana que quizá no te conoce, pero que Dios la conoce y Él va a orar grandemente. Te pido que ores por cada esposa de pastor y de misionero y sus familias, ¿verdad? Porque esta es una lucha. El servir a Dios es mucho gozo, pero también es una lucha, ¿verdad? Mayores son los gozos, pero también hay tiempos de dificultad. Y, pues, vamos a estar orando, hermana Lore, toda esta semana, señorita. Bueno, apúntalo y recuérdalo, ponlo en el refri, ponlo en algún lugar, en tu Biblia y, por favor, ora por nuestra hermana Lore. Hermana Lore, ya, antes de dejarle el tiempo de la enseñanza, voy a leer los últimos, solo tres últimos comentarios. Dice, Yadira Piti, Dios les bendiga grandemente, hermanas, desde Chiriquí, Panamá. Saludos hasta Panamá, hermana, Dios te bendiga. Rosa Mac, saludos, Rosa, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y saludos a todas las señoritas que nos están viendo. Y hermana Lore, pues, ya no le quito más el tiempo y yo sé que el señor la va a usar grandemente. Señorita, dispón tu corazón para escuchar esta bella enseñanza y comparte esta enseñanza. Seguramente no la ven hoy, pero más adelante la podrán ver y sé que será de gran medición. Hermana Lore, les dejo su tiempo, que el señor la use grande, grandemente. Gracias, hermana. Bueno, pues, vamos a comenzar, señoritas, con la clase. Que, pues, la hermana Severo me pidió que yo hablara acerca de la obediencia, ¿verdad? Yo sé que es algo con el cual, yo creo, todo ser humano, ¿verdad?, batalla a aprender a obedecer, ¿verdad? Es más fácil hacer lo que nos dicen que no hagamos a que hacer lo que nos están mandando a que hagamos, ¿verdad? Y yo sé que por naturaleza el ser humano, ¿verdad?, tenemos allá adentro el mal hábito de desobedecer, ¿verdad? Y, pues, en esta tarde yo quiero hablarte acerca de la obediencia. Le he puesto a esta clase la obediencia basada en amor, ¿verdad? A ver, quisiera definir, yo sé que tú ya sabes, ¿verdad?, pero quisiera definir así bien rápido qué significa la obediencia. La obediencia es la sumisión, es un acto de cumplir las órdenes o instrucciones de un superior, ¿verdad? Yo sé, señoritas, que desde pequeña se nos ha exhortado a ser obedientes en todo lo que nos piden, ¿verdad? La, este, en cuanto a la obediencia lo escuchamos de nuestros padres, de nuestros maestros, en la escuela, en la iglesia. De hecho, ¿verdad?, el país se rige por una serie de leyes que como ciudadanos debemos de obedecer. Esta exhortación también la encontramos en la Biblia. Dios nos anima a no olvidar su ley y ponerla por obra, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que tendemos más a desobedecer que a obedecer, ¿verdad? Y en esta tarde yo quisiera hablarte acerca de una señorita, ¿verdad?, que podemos aprender de ella, cómo es que ella, ¿verdad?, tuvo ese valor para obedecer. Y ella es Esther. Esther es un personaje clave en la historia del pueblo de Israel. Israel, podemos encontrar a una mujer valiente, ya que demuestra el carácter de una persona con el valor de hacer algo extraordinario en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? Tú has leído el libro de Esther y siempre vamos a encontrar en ella valentía. Pero eso no va a ser nuestro tema de esta tarde, sino más bien nos enfocaremos que ella fue una mujer obediente, ¿verdad? Y vamos a ver durante esta pequeña enseñanza cómo es que podemos ver que ella fue una señorita obediente. Y para comenzar les voy a pedir que tomemos un tiempo de oración para que Dios sea el que tome el control en esta clase. Señor y Dios, que estás en los cielos en esta hora, Padre, te ruego, te suplico de tu poder, de tu dirección, Señor, sobre esta clase. Te ruego, Señor, que me hagas a un lado, que seas tú el que hables al corazón de la señorita, Señor. Yo sé que es algo en lo cual batalla en ella, Señor, en aprender a obedecer. Así como también nosotros como adultos, Señor, pero te pedimos que nos des sabiduría, que nos hables, Señor, siempre a través de tu palabra, para que podamos entenderla, comprenderla y obedecerla. Toma este tiempo, por favor, pon en mis labios las palabras adecuadas que ellas necesitan escuchar, Señor, y ayúdame solamente a ser de bendición. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien. En el contexto de Esther, ¿verdad? Aquí en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se nos narra que el rey Azuero había hecho, a ver, vamos a echar a andar nuestra imaginación. Yo sé que tú ya conoces esta historia, ¿verdad? Sabemos que el rey Azuero, él mandó a hacer, vamos a decir, como un concurso de belleza, ¿verdad? Como aquellos que ahora escuchamos ahorita, pues, que mis universo y todo. Vamos, más o menos algo así fue lo que sucedió en el tiempo del rey Azuero. Él manda a hacer, ¿verdad? Un concurso de belleza, ¿verdad? ¿Por qué causa? Porque vemos que la reina Basti, ¿verdad? La que era su esposa, ella se levantó contra su esposo, ¿verdad? En una manera de desobediencia. Desobedeció al rey cuando el rey la manda a llamar, ¿verdad? Para que él pudiera tal vez presumirla ante sus amigos, pero ella no quiso, rehusó a obedecer al rey y ella rechazó el ir. Y a causa de su desobediencia, señorita, vemos que ella es desechada del reino. Entonces, el rey Azuero manda, ¿verdad? A buscar a las doncellas de la provincia para que dentro de ellas pudieran elegir a la siguiente reina, ¿verdad? Esther era muy bonita. La Biblia lo dice allá en Esther, en el capítulo 1, en el versículo 7, que ella era de muy hermosa apariencia. Entonces, ella es llamada para llevarla a ese concurso, ¿verdad? Ya conoces la historia. Ella la lleva a un lugar aparte donde estuvieron todas las doncellas, donde la estuvieron como entrenando, ¿verdad? Dice la Biblia que le ponían ungüentos, perfumes. Estaba todo preparado para que pudieran hacer su presentación delante del rey y de ellas poder elegir a la siguiente reina. Ahora, Mardoqueo, el padre adoptivo de Esther, ¿verdad? Quien la había cuidado y enseñado como a una hija desde el momento que quedó huérfana, él le hace una petición. Él le dice que él vaya, se presente, ¿verdad? Ante este concurso de belleza, pero que ella no dijera su origen, ¿verdad? Y ella, dice la Biblia, que siguió sus instrucciones. Y eso lo podemos ver. Te voy a invitar a que tú vayas a Esther, capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Si tú tienes allá tu Biblia, Esther, capítulo 2, versículo 10, si no solamente, escucha, yo aquí lo voy a leer. Dice, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, dice, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Ahora, entonces vemos que fue una orden, ¿verdad? Fue un mandato de Mardoqueo hacia Esther. Y la Biblia dice que ella cumplió esa orden porque dice que Esther no declaró cuál era su pueblo. Otro versículo que puede apoyarnos, que Esther era una mujer, una señorita obediente, lo vemos en el versículo 15. Dice, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veía. Ahora, podemos ver aquí también, ¿verdad? Podemos imaginarnos que en el tiempo de su preparación para presentarse ante el rey, Egay, que era el eunuco quien cuidaba de las doncellas, yo me imagino que, ¿verdad?, él les aconsejaba, les decía lo que deberían de hacer estando ante el rey. Y dice aquí, en ese versículo, dice, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Egay, eunuco del rey. Vemos una vez más una actitud de obediencia de la de Esther ahora hacia Egay, ¿verdad? Ahora, un versículo más, allá en el capítulo 2, en el versículo 20, una vez más podemos ver su actitud de obediencia, ¿verdad? Aún dice, aún una tercera vez en este capítulo se resalta su actitud de humildad en obedecer. Allí en el versículo 20 dice, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Dice, Esther hacía lo que decía Mardoqueo, podemos preguntarnos, señorita, ¿qué de tan malo tenía, verdad?, de que ella pudiera decir de que ella era judía. Podemos ver que en su momento pudo haber sido peligroso, ¿verdad? Yo creo Mardoqueo, por la seguridad de Esther, le pide que no declarara su origen. Pero mira, gracias a Dios, Esther no pensó así, en decir, ay, ¿por qué tengo que ocultar de dónde soy y de mi origen? No, ella nunca pensó eso. Ella solamente siguió instrucciones y obedeció. A diferencia de muchas de nosotras, ¿verdad? Que muchas veces se nos manda a hacer algo y muchas veces, ¿qué hacemos? Cuestionamos, ¿verdad? Cualquier líder, aún nuestros padres, ¿verdad?, nos mandan a hacer algo y nosotros cuestionamos, ¿y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hace tal persona? ¿O por qué lo tengo que hacer exactamente así como tú dices? Puedo pensar que lo puedo hacer de esa manera, ¿verdad? Siempre estamos cuestionando cuando se nos manda a hacer algo. Pero vemos aquí en Esther una actitud de humildad, porque dice la Biblia en esos tres pasajes que hemos leído, vemos cómo ella tiene una actitud de humildad, una actitud de sumisión y obedece lo que se le ha mandado. Ahora, señorita, Dios nos ha dejado muchísimas instrucciones a nosotros en su palabra, ¿verdad? Cuando a través de una predicación, ¿verdad? Dios usa al siervo de Dios y Dios, ¿verdad?, a través de él nos enseña en algo que nosotros necesitamos cambiar, algo que de nuestras vidas está mal, que a Dios no le agrada y que Dios quiere cambiarnos. ¿Qué pasa en nosotros? A veces lo tomamos a mal y ya hasta en contra del siervo de Dios, ¿verdad? Y tal vez reaccionando, ¿y él quién es para decirme que tengo que cambiar, el que tiene que meterse en su vida? Olvidándonos, señorita, que eso no es que venga del pastor, no es que venga del maestro de escuela dominical, sino que viene directamente de Dios, porque él quiere cambiar nuestras vidas, porque él quiere moldearnos, ¿verdad? Y en lugar de que nosotros tomemos ese consejo, lo guardemos en nuestro corazón y lo pongamos por obra, ¿qué hacemos? Nos quejamos, ¿verdad? Repelamos, cuestionamos, y eso nos lleva a la desobediencia, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, señorita? Dios quiere que tú y yo obedezcamos cada mandato que él nos ha mandado en su palabra. Señorita, Dios nos ama y Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Por eso, señorita, siempre cuando tú escuches una enseñanza en donde Dios te hable y tú necesites cambiar alguna área de tu vida, tómalo, tómalo para ti. No para el vecino, no para decir es para fulana, no. Tómalo para ti y obedécela. Hay más bendición en obedecer lo que Dios quiere que hagamos o en desecharlo, ¿verdad? Vamos a recibir más bien bendición si nosotros hacemos conforme a lo que Dios nos manda en su palabra, pero vemos que no tenemos malas actitudes, ¿verdad? Dios nos enseña que debemos de vestir correctamente, ¿verdad? Dios lo dice en su palabra y nos lo enseñan en las predicaciones y a veces actuamos en rebeldía y decimos, no, yo me voy a decir como yo quiera, no voy a hacer caso a lo que digan y no debe de ser así porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios manda y debemos de tomar esa actitud de ser, una actitud de sumisión y de obedecer sin cuestionar, sin decir por qué, simplemente es sumisión, es dejar tu voluntad debajo de la orden, del que está dando la orden, ¿verdad? Y Dios espera de nosotros que seamos señoritas, mujeres sumisas a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, hay tantas cosas que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra solo para obedecerla y para cumplirla. Esther solo hizo una cosa, obedeció, ¿verdad? Obedeció una y otra vez. Ahora, una pregunta, señorita, ¿de dónde sacó o de dónde le nació a Esther ser obediente? ¿Cómo es que ella determinó? Ah, voy a obedecer lo que me están mandando. ¿De dónde? Esta es la enseñanza, señorita, que yo quiero que tú y yo lo metamos en nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde lo sacó? Dice, del profundo amor y agradecimiento que sentía por Mardoqueo. Vemos, Mardoqueo no era su padre biológico, ¿verdad? Era un familiar, pero al morir los padres de Esther, Mardoqueo la toma, la adopta, ¿verdad? Y la toma como su hija. Y puedo imaginarme a Mardoqueo dedicando su vida para el cuidado de Esther, para poder ser de ella una señorita de bien, una señorita que honra y glorifica a Dios. Entonces, Esther, ¿verdad? Dio su obediencia hacia Mardoqueo simplemente por una palabra, gratitud. Ella tenía gratitud hacia lo que Mardoqueo había hecho en su vida, haberla tomado como su hija y haber cuidado de ella. Él se había preocupado por cuidarla, de hacerse cargo de ella cuando sus padres murieron. Entonces, señorita, podemos ver en ella una obediencia basada en amor y gratitud, ¿verdad? Cuando no te va a pesar, señorita, o cuando, incluyéndome a mí, cuando no nos va a pesar el obedecer. O en lo que Dios dice en su palabra. Cuando, señorita, cuando reconozcamos o cuando tengamos un corazón lleno de gratitud hacia nuestro Dios, ¿verdad? A ser agradecida, vivir siempre pensando o recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mardoqueo adoptó a Esther como su hija. Sabes que tú y yo somos adoptadas, somos hijas del rey de reyes y de señores. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, el señor nos adoptó, nos acogió, ¿verdad? Y él cuida de nosotros, él guía nuestras vidas. Que dice en Juan 1.12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ha dado el derecho de ser sus hijos en el momento que nosotros los recibimos en nuestro corazón. Y entonces, señorita, en amor a eso que él ha hecho, de tomarnos como sus hijas, de salvarnos, señorita, tenemos vida eterna, tenemos salvación, somos libradas del infierno. Tantas cosas que el señor ha hecho por nosotros, nos derrama bendiciones sobre nosotros, señorita, día con día, simplemente con el hecho de que te da un día más de vida, es muestra de que Dios te ama. Y señorita, en gratitud a ese amor que Dios nos ha dado, que es lo único que a nosotros nos queda por hacer, es obedecerle. Así como Esther, en muestra de su gratitud hacia Mardoqueo, fue obediente, Dios quiere que también, por medio de la gratitud a lo que él ha hecho por nosotros, obedezcamos su palabra, señorita. Cada cosa que tú escuchas, que es basada en la palabra de Dios y que te redargulle el Espíritu Santo allá para cambiar, necesitamos obedecer, escuchar y obedecer, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? El punto es que nuestro amor por Dios nos lleve a desear, a obedecerle. No debe de ser algo obligado, sino debe de ser un deleite, ¿verdad? Cuando se nos manda, leemos en su palabra, que él nos manda algo, un mandato, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por amor a lo que Dios hizo, recuerdo que él dio su vida, que él me compró, él merece todo. Y lo menos que puedo hacer es obedecerle, servirle y hacerlo con un corazón sincero, con un corazón lleno de devoción, señorita, porque él se merece toda la honra, toda la gloria, porque él ha dado todo por nosotros. ¿Y por qué nosotros no obedecer a su voz? No obedecer cada cosa que Dios nos muestra en su palabra, ¿verdad? Hay tantos mandatos que Dios nos manda. Una de ellas que llega al corazón de Dios es el poder llevar el evangelio, dice la Biblia, a toda criatura, ¿verdad? Ahora, muchas veces hay jóvenes en nuestra iglesia, jóvenes apáticos, ¿verdad?, que aunque se les enseña que es un mandato de Dios salir, tocar puertas, llevar el evangelio, viven en una apatía espiritual que no quieren hacerlo, ¿verdad? Y, ¿sabes, señorita, ellos se pierden la bendición? Porque es una bendición el que Dios nos ha encomendado a nosotros esa tarea. Porque muy bien el Señor pudiera mandar a sus ángeles, ¿verdad?, para anunciar el evangelio, pero es algo que a nosotros se nos mandó y es un privilegio, un privilegio poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros no lo hacemos, estamos en desobediencia a Dios, ¿verdad? Dios va a pedir cuenta de ello, si lo estamos haciendo o no. Entonces, señorita, si a lo mejor tú, ¿verdad?, no te has tomado el tiempo para salir, llevar el precioso evangelio de Dios, señorita, yo te invito a que tú, ¿verdad?, retomes y seas obediente a este mandato que Dios nos ha dejado. Y no solamente es eso, hay tantos mandatos, tantas cosas que Dios nos ha mandado a vivir una vida consagrada a Él, a servirle, a honrarle, ¿verdad?, a dar un buen testimonio. Y cuando nosotros no lo hacemos, estamos en desobediencia a nuestro Dios, ¿verdad? Y no estamos mostrando un corazón lleno de gratitud, sino al contrario, somos ingratos, ¿verdad? Somos ingratos porque no pensamos en lo que Él ha hecho por nosotros. Nos olvidamos. Si nosotros, señorita, no olvidáramos lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros viviríamos una vida siempre obedeciendo a lo que Dios nos manda, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad?, aquí, de igual manera, no solamente obedecer lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Bueno, una de las cosas que Dios ha mandado en su palabra es obedecer a nuestros padres. Y es en algo que como señoritas uno batalla. Y yo se los digo porque tengo tres jovencitas, ¿verdad? Y yo sé que ellas no son perfectas. Muchas veces piensan, ¿no?, porque como son hijos de pastor, de misionero, ellas tienen que ser perfectas. Yo creo que son obedientes. No, ellas también tienen sus luchas como cualquier señoritas, ¿verdad? Y ellas, una de sus luchas es esa, la obediencia. En no obedecer cuando se les da una orden por papá y por mamá. Y yo sé que si ellas luchan con eso, también ustedes, señoritas, tienen esas luchas, ¿verdad? De desobedecer lo que papá o mamá ha dicho. Yo sé que en cada hogar deben de haber reglas, ¿verdad? Pero no siempre esas reglas se cumplen por los hijos, ¿verdad? Y ¿sabes qué, señoritas? Dios espera que de igual manera seamos obedientes a nuestros padres. Así como Dios quiere lo mejor para nosotros, de igual manera nosotros como padres, nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Y a veces, pues mis hijas, si se les manda a hacer algo y no lo hacen, con todo el dolor de mi corazón, cuando yo veo que mi esposo las tiene que disciplinar, yo digo, eso les va a servir, ¿verdad? La disciplina, dice la Biblia que, como dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero dice que la vara de la corrección la apartará de ella, ¿verdad? Entonces, señorita, si tú has recibido disciplina de parte de tus padres, no tengas rencor hacia ellos. Lo hacen porque te aman, porque quieren lo mejor para ti, ¿verdad? Y solamente, señorita, si de igual manera tú pudieras analizar, en recordar, en todo lo que tus padres han hecho por ti, ¿verdad? Como es desde que naciste, han cuidado de ti, te han dado el alimento. Yo sé que proviene de Dios, pero pues tu padre trabaja, tu mamá te cuida. ¿Cuántas veces a lo mejor, verdad, ha habido desvelos de parte de mami, de parte de papi, porque estás enferma? No solamente cuando eres pequeña, yo lo he visto aún con mi niña, ¿verdad? Mi niña Daniela, ya una jovencita, pero cuando se me enferma, cuando le da una crisis, ¿verdad? Estamos pendientes de ellas. Así cada padre, aunque no necesitas estar pequeño para que estén al pendiente de ti. Aún, ¿verdad? Más en esa edad, que es una edad difícil, en donde el diablo ataca y bombardea la vida de los jóvenes. Es cuando nosotros, como padres, estamos o debemos de estar más al pendiente de ustedes. Pero mira, señorita, si tú te pones a analizar, a recordar todo lo que tus padres han hecho por ti. Tal vez te han dado estudios, ¿verdad? Si tú estudias, ¿verdad? Te han llevado al doctor cuando tú estás enferma. Te han consentido, a veces un dolorcito de cabeza y ya ellos no hagas nada, hija, ¿verdad? Y te consienten. Aún todos esos detalles, señorita, si tú los recordaras en gratitud a lo que tus padres han hecho por ti, tú vas a tratar de serle obedientes y no lastimar su corazón. Porque, señorita, la desobediencia es algo que lastima el corazón de los padres. Porque cuando un joven o una señorita quebrante el corazón de los padres a través de la desobediencia, a veces dices, uno dice, ¿en qué fallé? ¿Verdad? Y a veces a mí me pasa, digo, pues siento que a lo mejor no soy una buena mamá, estoy haciendo mal en mi trabajo. Pero a veces no somos los padres. Son los hijos, ¿verdad? Que por la ingratitud, en olvidar de lo que los padres han hecho por ellos, tienen en poco en obedecer todo lo que sus padres les piden, ¿verdad? Y, señorita, yo te animo, practica la obediencia en la vida de tus padres. No hay mayor gozo en ver que nosotros los padres, en ver que nuestros hijos nos obedecen, que obedecen cuando se les da una orden, ¿verdad? A veces, pues, decimos, a lo mejor ya no como niños chiquitos en decir, levanta tus zapatos, haz esto. Pero a veces, señoritas, porque yo he visto casos, ¿verdad? A veces como señoritas, tienen amistades que no son correctas. Amistades que nosotros, a los ojos de nosotros los padres, podemos decir, no le conviene a mi hija, la va a alejar de Dios. Y a veces decimos, ¿sabes qué, hija? No quiero que te juntes con esta persona, porque, pues, ha sido de, hasta, está siendo de mala influencia en tu vida. Y a veces, ¿cómo reaccionas? No, pues, tú no me tienes que decir nada. Yo puedo escoger las amistades que yo quiera, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Ahora, a veces, tal vez estás en el tiempo del noviazgo, ¿verdad? Y ya, 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 hay un jovencito que ya está susurrando allá en tu oído. Y no hay paz en el corazón de tus padres en decir, este joven no te conviene, hija. ¿Y qué dices tú? No, pues, es el que a mí me gusta, ¿verdad? Y es el que yo quiero. No, señorita, vas a recibir mayor bendición si tú obedeces. Déjalo en las manos de Dios. Yo sé que Dios va a guiarte a través de tus padres, ¿verdad? Pero lo mejor es que tú obedezcas. Y dentro de la obediencia va a haber la bendición de nuestro Dios. Pero no nos toca a nosotros como hijos cuestionar a nuestros padres. ¿Y por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que dejar esto? ¿Por qué tengo que ponerme esto? No, simplemente tú obedeces. Como lo hizo Esther. Esther no cuestionó. Se le mandó a no declarar su origen. Y ella dijo, obedezco, y no lo declaró, ¿verdad? Y, ¿sabes? Así también, ¿verdad? Dios bendijo a Esther porque vemos que él, ella, halló gracia, ¿verdad? Ante los ojos del rey y ella fue elegida. Yo sé que Dios tenía un propósito, ¿verdad? Al ponerla en ese lugar. Y el propósito de Dios era que a través de ella, ¿verdad? Dios pudiera libertar a su pueblo. Y, ¿sabes, señorita? Dios tiene un propósito en tu vida. Y Dios va a bendecirte. Dios te va a guiar. Pero si tú obedeces, ¿verdad? La bendición de Dios está en tu obediencia. Obediencia a sus mandatos. Obediencias a su palabra. Y obediencias en la vida de tus padres, ¿verdad? Dios los ha puesto ahí con un propósito de poder guiarte hacia su propósito perfecto de nuestro Dios. Entonces, solamente sujétate a la voluntad de tus padres. Sujétate a la voluntad de Dios. Y Dios va a bendecir tu vida. Yo sé que es difícil. A veces, ¿verdad? Nos ha tocado hacer cosas que nos mandan y que no estamos de acuerdo. Y siempre decimos, lo voy a hacer, pero no me parece. Ahora, no nos toca ver si está bien o no está bien. Nos toca obedecer, ¿verdad? Y Dios se va a encargar de lo demás. Recuerda que vas a recibir mayor bendición si tú obedeces a que no obedezcas, ¿verdad? Si no obedeces, como pasó con la reina Basti, fue desechada del reino, ¿verdad? Porque desobedeció. No quiso ir al llamado de su esposo. Y Dios la hizo a un lado. Pero Dios tenía un propósito y todo fue encaminándolo, ¿verdad? Y así también, si nosotros desobedecemos, Dios traerá la disciplina en nosotros. No sabemos de qué manera, pero Dios lo va a traer. Y no queremos eso para nosotros. No queremos nosotros como padres eso para nuestros hijos, ¿verdad? Yo sé que tus padres les aman y quieren lo mejor. Y ellos les van a guiar, señoritas. Solamente tú enfócate en obedecer. En gratitud a lo que Dios ha hecho por ti. En gratitud a lo que tus padres han hecho por ti. Cuando tú lo pones en tu mente y en tu corazón y lo recuerdas día tras día. Todo lo que Dios y nuestros padres han hecho, eso nos van a motivar a poder a obedecer. Y obedecer por amor y por gratitud, ¿verdad? Entonces, señoritas, te animo a que tú veas esto en la vida de Esther. Que ella fue una mujer obediente. Y por su obediencia, Dios la premió siendo la reina, ¿verdad? Escogiéndola como la reina y usándola al Señor también, ¿verdad? Para poder traer la libertad hacia su pueblo. Y Dios puede bendecir tu vida si tú decides solamente a obedecer. Pero que tu obediencia sea basada en amor y en gratitud, recordando lo que el Señor ha hecho por ti. Y recordando lo que tus padres han hecho también por ti. Gracias, señoritas. Espero que esta pequeña clase pueda haber sido de bendición, ¿verdad? Y que Dios cambie nuestra manera de pensar. Dios cambie nuestras vidas. Y que nos ayude a ser hijas obedientes. Y poder llegar al corazón de nuestro Dios, ¿verdad? Quisiera orar para poder terminar esta clase. Señor y Dios que estás en los cielos. Te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas cómo debemos de vivir. Qué es lo que debemos de hacer, señor. Cómo agradarte. Te ruego solamente que tú nos ayudes, señor. A entender cuán importante es obedecerte. Obedecer cada mandato que tu palabra dice. Obedecer, señora. En el caso de la señorita, a sus padres, señor. A que ellas se den cuenta, padre. Que ellos siempre van a querer lo mejor para ellas. Y que ellas, señor, puedan recordar, señor. Que deben vivir una vida en gratitud. Y por amor y en gratitud ser obedientes, señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Pues qué bendición, hermana Lore, esta enseñanza acerca de la obediencia de todos, ¿verdad? Todos debemos de ser obedientes, pero nuestras señoritas también deben de sujetarse. Como decía usted, es una etapa difícil. Pero si solo escuchas el consejo, señorita. Un gran ejemplo que nuestra hermana puso bíblicamente, Esther. Una señorita que Dios usó grandemente y que ella obedeció. No dijo por qué o para qué. Simplemente obedeció y al final del tiempo ella vio la gran bendición que el señor le dio por obedecer. Solo por obedecer. Fue lo único que ella hizo. Obedecer a su tío. Bien, no hubiera podido decir muchas cosas. Pero ella obedeció a su tío y al obedecerlo a él, obedeció al señor directamente. Porque todo está en plan de Dios. Qué bendición, hermana Lore, señorita. Guárdalo en tu corazón. Medítalo. Y decide. ¿Verdad? Siempre está la decisión. Uno decide si la bendición o la maldición. Y mejor decide la bendición de obedecer a tus autoridades. Y hermana Lore, si nos pudiera platicar un poquito acerca de la bendición que ha sido para usted esperar. Bueno, hay muchas áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Que tuvimos que esperar el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahorita quisiera mencionar en cuanto a nuestro servicio a Dios. Mi esposo fue llamado a servir a Dios y en Cuba desde la edad de 14 años. Era un jovencito. Y hasta, mira, hasta qué horas estamos realizando lo que Dios puso en su corazón. Ahora, estuvimos mucho tiempo sirviendo a Dios en nuestra iglesia. Y la verdad, Dios fue muy bueno todo ese tiempo que estuvimos sirviendo en la iglesia. Pero ahora que estamos en la voluntad de Dios, en lo que Dios quería, ¿verdad? Podemos ver mucho más bendición, ¿verdad? Y lo podemos ver palpable en la vida de mi familia, ¿verdad? Podemos ver su bendición. Ahora, quiero decir que Dios siempre tiene su tiempo, ¿verdad? El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Nosotros esperamos después de casada con mi esposo 15 años para que pudiéramos realizar lo que había en nuestro corazón de servir a Dios. Sabemos que siempre teníamos el aquel de que en ese país no se podía, que las puertas estaban cerradas al evangelio, ¿verdad? Pero Dios en su tiempo ha estado abriendo puertas y vemos su mano, ¿verdad? Entonces, la bendición es que esperemos el tiempo de Dios. A veces vuelvo a repetir, el tiempo de Dios no es el nuestro, ¿verdad? Y ahorita podemos ver, como repito, estábamos en nuestra iglesia, no estábamos de flojos. Mi esposo era pastor de jóvenes, servía en el ministerio, ¿verdad? Con jóvenes, haciendo campamentos también, ¿verdad? Ahora, yo creo que todo esto Dios lo estaba usando como un tiempo de preparación para ahora poder llevar ese ministerio ahora a Cuba, ¿verdad? Lo de los campamentos. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando lo hacemos a su tiempo, recibimos muchísimo más bendición, ¿verdad? Porque Dios nos ha bendecido mucho, de muchas maneras, ¿verdad? Y estamos seguros que ahora ese era el tiempo. Que si a lo mejor lo hubiéramos querido hacer en tiempo anterior, a lo mejor no se hubiera dado, ¿verdad? Pero cuando esperamos el tiempo de Dios, Dios abre puertas, Dios va limpiando el camino, ¿verdad? Y Él te va guiando, porque sin darte cuenta, y dice, empieza a decir, wow, Dios quitó esto, Dios puso esto. Y vemos cómo Dios va acomodando las cosas, ¿verdad? Y Dios, siempre podemos ver su mano cuando esperas el tiempo de Dios, ¿verdad? Y quiero enfocarme mucho en esto, porque es lo que ahora estamos viviendo, ¿verdad? En nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Y podemos ver cómo Dios abre puertas. Vemos cosas que ahorita, que en tiempos anteriores en Cuba no había. No había esa libertad como ahora, ¿verdad? Y tal vez en mí, en lo personal a mí, cuando estábamos en mi iglesia y cada conferencia mencionera éramos retados para salir, yo siempre, como que yo siempre me presionaba y yo decía, ay, pero ¿cuándo va a decidir mi esposo? ¿Cuándo? Porque sentía que yo era, a veces decía, como que si yo fuera la más interesada ya en salir, y yo a él, yo ya lo veía así como que muy tranquilo, y a veces le decía, ¿pero cuándo? Pero no era el tiempo de Dios, porque cuando fue el tiempo de Dios, Dios obró en el corazón de mi esposo y decidió. Y mi pastor también nos apoyó y dijo, bueno, si ya es el tiempo, ya, ¿verdad? Y vemos la gracia de Dios ahora, en que estamos en esto, que es nuestro corazón, el servir a Dios en Cuba. Pero esperamos el tiempo de Dios y ahora Dios ha derramado bendiciones sobre nuestro ministerio. Sí, pues qué bendiciones esperar en todas las áreas de la vida, ¿verdad, hermana? En el ministerio, en, ¿sí me escucha, hermana? ¿Sí? Claro que sí. Yo pensé que no. Este, en cualquier área, como decía ahorita, el área que Dios ha bendecido, la espera, ha sido en esta área del ministerio. Y es una gran bendición, yo creo eso, ¿verdad? Poder ver que el tiempo del Señor siempre es perfecto. Igual, señorita, tú pudieras decir, no, es que ahorita a lo mejor ya quiero, estoy en secundaria y ya quiero estar en mi carrera. No, no, espérate, todavía te falta la preparatoria, todavía te faltan muchas cosas. Y a su tiempo del Señor va a ser perfecto. Espera, señorita, espera, si tú eres una señorita que Dios la llamó al ministerio, a lo mejor dices, no, 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 es que yo me quiero ir a tal país. Pero Dios tiene otros planes, Dios quiere que ahorita, en lo que Él te lleva a ese lugar, primero quiere que aprendas, como decía la hermana. Ese tiempo, esos 15 años, Dios los usó para enseñar muchas cosas. Y personalmente, a veces mi esposo, platicando, me dice, pero ¿qué hubiera pasado si hace 10 años Dios nos hubiera dado lo que nos está dando ahorita? Pues muchas veces, la primera respuesta mía es, no, pues yo, al menos yo, lo hubiera echado a perder. Porque me hacían falta, ahorita todavía me hacen falta muchas cosas, pero son para cosas que Dios tiene más delante, como dicen, por ahí, ¿verdad? Y qué bendición, hermana Lore, porque como dice, puertas que el Señor ha abierto ahorita, que hace mucho tiempo no estaban abiertas. No estaban abiertas. Y su esposo comentaba, ¿verdad?, que a raíz de esa pandemia habían cerrado, pero a los testigos de Jehová, los, perdón, a raíz del socialismo en Cuba, habían cerrado todo para los testigos de Jehová, los mormones, y pues habían quedado solo los cristianos y bautistas. Entonces, es una gran, gran bendición por saber esperar el tiempo del Señor, señorita, en todas las áreas de tu vida, en todas. Si tú eres muy joven y dices, ay, hermana, pero es que yo siempre escuchaba la bendición de esperar para casarme. Ah, no, también hay otras áreas en las que tienes que esperar, no solo ver para cuándo me case, no, 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 en tus estudios, en muchas cosas, y obedece a tus padres, a tus autoridades. Y, hermana Lore, por último, vamos a leer algunos comentarios de unas hermanas que estuvieron escribiendo de mucha bendición la enseñanza. Dice la hermana Rosa Martínez, amén, gloria a Dios, que Dios les bendiga. Saludos, hermana Rosita. Alicia Almaraz dice, amén, amén, Dios le bendiga, hermana Lorena. Rosa Mac, también, manda un corazoncito. Nelly Mac, manda un corazoncito. Alguna editora de Mi Caminar con Dios, Jackie o la hermana Raquel o la hermana Lupita, ahí mandan un amén. Andrea Julieta manda una rosa y Andrea Julieta dice, cierto, amén. Niurka Domínguez dice, amén. Yadira Pitín dice, amén, así es. Hermana Raquel García, besitos, manda un corazón. Amén, dice la hermana, amén, así es cierto. La hermana Yadira, amén, gloria a Dios, así es cierto, hermana. Nelly Mac, amén, así es. Alicia Almaraz, amén, amén, muchos aménes, hermana. Así, amén, pastora. Mari Vicuña, saludos, Mari. Siempre estás aquí, te mando un besito, Mari. Muchos saludos, qué bendición que estés aquí. Cindy Chávez también, Yadira dice, amén, así mismo es. La hermana Lety, igual, siempre está con su niña. Saludos a su niña, un corazoncito. Amén, es muy cierto. Jazmín, vaya, amén. Esther, amén, amén. Cierto, amén. La hermana Lety García dice, muchísimas gracias, hermana, por esta hermosa enseñanza. Fue de mucha bendición a la vida de mi hija y a la mía. Dios le siga usando. Eso es lo bonito, hermana Lore. Fíjese que a veces, pues, es dirigido a señoritas, aunque la palabra de Dios es muy extensa. Y también a nosotras como madres, el escucharlas, nuestra hermana Lety siempre la ve con su niña. Y eso, a nosotras como madres también nos ayuda mucho, hermano. Decir, ay, sí es cierto, pues, mi hija tiene estas luchas, pues, mi hija tiene eso. No soy la única mamá que mi hija tiene luchas, ¿verdad? Y es una gran bendición. Saludos, hermana Lety. Andrea Julieta dice, gracias, bendiciones, hermana Lore. Dios restaure su salud grandemente. Alicia Almaraz, amén, amén, gloria a Dios. Jackie, besitos, Jackie Blanco lo está viendo y dice, saludos, hermanas. Dios les bendiga. Lea Carmelita dice, saludos desde Lima, Perú. Muchos saludos. Muchos saludos, hermana, hasta Perú. Y gracias por vernos, saludos, muchos besitos. Y, hermana, mucha porra. Gracias a Dios. Sí, no, gracias a Dios. A todas las hermanas que están fielmente viendo las transmisiones, pues, es tiempo que, pues, nos regalan cada hermana, ¿verdad? En visitas, aún en salud, aún se abren un tiempo y nos regalan. Y, hermana Lore, de verdad, gracias al Señor primeramente por lo que Él ha puesto en su corazón. Y gracias por apartar su tiempo, hermana Lore, que el Señor la bendiga. Vamos a estar orando. Recuerda, señorita, oremos por el ministerio, que más iglesias puedan apoyar y por la salud de nuestra hermana y por la salud de su niña. Estemos orando toda esta semana. Hermana Lore, que el Señor la bendiga grande, 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 grande. Y, pues, señoritas, nos vemos el próximo lunes en punto de las siete. Recuerda, tenemos una invitada muy especial cada lunes. Ora por ella para que el Señor la use grande, grandemente. Y, pues, te mando saludos, señorita, hermana Lore, con algo que nos quisiera despedir. Bueno, pues, solamente agradecerles por este tiempo. La verdad, es un bonito tiempo. Gracias a Dios por este ministerio. Porque es un ministerio, ¿verdad? El tener una página y poder tener hermanas invitadas para enseñar de la palabra de Dios. Es un bonito ministerio porque, pues, por medio de esto se sigue predicando también de la palabra de Dios, que es muy necesario. Y gracias por esa dedicación que tienen, ¿verdad? Para esta área de señoritas que, pues, como decíamos, es la etapa donde son bombardeados nuestros jóvenes, nuestras señoritas. Y debemos de protegerlas, pues, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y gracias, hermana Avero. Gracias por su linda amistad. Gracias por invitarme, ¿verdad? Y gracias. Espero haber sido de bendición. Dios les bendiga. Claro que sí, de mucha bendición, hermana Lore. Y esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. Y, pues, que Dios les bendiga y tenga una hermosa semana. Gracias. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos, señoritas. Dios les bendiga el próximo lunes. Recuerda, martes y jueves en punto de las diez con nuestra hermana Jackie Blanco de la Rosa. Dile a tu mami, a tu tía, y tú también velo de paso, señorita. Y la hora de gracia con nuestra hermana Lupita los viernes a las diez. Y lee los devocionales que nuestra hermana Raquelito está escribiendo y está subiendo, que son de tremenda bendición. Que Dios les bendiga. Nos vemos, hermana Lore. Hasta luego, señoritas. Hasta luego, Dios les bendiga. Bye.